Tu grupo favorito Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente, ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta lo infinito, sonido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona, solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Amado a mí Yo te amo hasta lo infinito, sonido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito Nadie me va a entender Yo te amo hasta lo infinito, sonido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona, solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Amado a mí Yo te amo hasta lo infinito, sonido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Es como si nos ha gustado Mikey Fum, Fum, Fum Amado a mí Amado a mí